A la montaña Ya Se ve genial Con toda velocidad Eso, 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 eso Es el letrero que dice lento Hmm, le hacemos caso, no? No No Entonces, entonces afirmate Ya Si sacan las manos, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Ya Las manos arriba, eso Ya, mira Y luego las manos arriba Las manos arriba, no Ya Ya Ay 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 Freno, freno No, no, no Ya, sigamos No Sin freno, sin freno 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 No, no, no No, no, no Ahora no podemos frenar No, 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 no Oye Yo tengo que contar algo ¿Qué? No tenemos freno No Ah No N Years Muaaaa uh Uuuh you're vär' Uuuh uh Uuuh a pound ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Algo que decir para el público? ¿Todo bien? Adiós Chao